Un saludo a todos. Ahora nos disponemos a conocer el Acuerdo 219 de 2014, por el cual la Universidad Cooperativa de Colombia ha dispuesto las diferentes opciones de grado para pregrado. El Consejo Superior de la Universidad Cooperativa de Colombia, en el año 2014, reglamentó, mediante Acuerdo 219, los requisitos para optar a título académico en los programas de pregrado. Importante leer textualmente el artículo segundo. Dice, se denomina modalidades de trabajo de grado al conjunto de actividades vinculadas a procesos de investigación y proyección social que desarrollan los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia para obtener el título profesional en los programas de pregrado. Esas actividades se desarrollarán dentro del plan de estudio del estudiante. En el artículo tercero, condicionan las cinco modalidades de trabajo de grado que hay para los estudiantes de pregrado. El primero es ser auxiliar de un proyecto de investigación. El segundo es hacer un análisis sistemático de literatura. El tercero es hacer una práctica social, empresarial y solidaria. El cuarto es un plan de negocios. Y el quinto es un seminario de profundización. El artículo cuarto habla de la primera modalidad que es el auxiliar de un proyecto de investigación. En esta, el estudiante se vincula a una investigación bajo la dirección del investigador principal y participa en actividades que él pueda desarrollar. Obviamente, no es un co-investigador. Es un auxiliar que va paralelo a la investigación haciendo unos aportes dirigidos. Para poder ser un auxiliar de un proyecto de investigación, se requiere que el comité de investigaciones lo avale. Para ello, hay que pasar la solicitud y la hoja de vida. El artículo noveno habla de la modalidad análisis sistemático de literatura, que es la misma revisión bibliográfica. En este tipo de trabajos se estudian diferentes teorías, diferentes enfoques de autores frente a una situación problémica que puede haber en una empresa o en un campo disciplinar. Entonces, el investigador, en este caso el estudiante, presentará diferentes enfoques y al final pretenderá mostrar una propuesta de solución. Es un poco más compleja y, como en las anteriores, debe haber cursado por lo menos el 70% de los créditos y haber sido esta propuesta de análisis sistemático de literatura avalada por el comité de investigaciones. El artículo 17º habla de la práctica social, empresarial o solidaria. Esta consiste en que el estudiante, previa concertación y mediado de un convenio de cooperación, va a trabajar a una empresa donde pondrá en práctica lo aprendido en la universidad en su pregrado. Esta práctica formativa debe ser dirigida, debe ser coordinada con un investigador de la universidad para que los avances que vaya teniendo el estudiante sean fructíferos y puedan terminar en su trabajo de grado. Llegamos al artículo 20º, la idea de negocio. En esta, el estudiante aplicará todos sus conocimientos para encontrar la viabilidad de mercado administrativa y o financiera de un posible negocio. También debe ser avalado por el comité de investigaciones y obviamente también va dirigido con un investigador o dos investigadores. En este trabajo de grado, como en las otras modalidades, podrán presentarse hasta tres estudiantes, dada la complejidad, dada la magnitud del trabajo. Y también, como los otros, haber cursado por lo menos el 70% de sus créditos y previa concertación del comité de investigaciones. El seminario de grado, del que habla el artículo 25º, consiste en matricularse en un seminario, el cual tendrá un tema específico, un énfasis. Se desarrollarán tareas y funciones, se aprenderán conceptos, teorías y se aplicarán hasta que el estudiante sea capaz de presentar una propuesta con todo lo ahí aprendido. Un seminario inicia cuando hayan por lo menos 15 estudiantes que inician el proyecto y estas propuestas son individuales. Esto también sucede cuando el estudiante ha pasado por lo menos el 70% de los créditos. El artículo 35º habla del semillero de investigación. En este, el semillerista, el estudiante semillerista, debe permanecer en el grupo de investigación por lo menos dos años consecutivos y demostrar su producción académica. Debe presentarse a ponencias nacionales o internacionales en congresos y al final muestra una producción que le valida al comité de investigaciones y se acepta como trabajo de grado. Esta tiene la ventaja de que se desarrolla durante dos años por lo menos y va también ayudado, asistido, dirigido por un investigador. Bueno, eso es todo. Una forma clara, concisa, de ver el acuerdo 219 de 2014. Hasta pronto. ¡Gracias!